El presidente de la Barra de Abogados, Felipe Jaso Escobar, aseguró que el exdiputado priista Javier Mujica Díaz no cuenta con el perfil para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia porque cuenta con más de 40 averiguaciones previas en su contra. El litigante aseveró que durante la participación de Mujica Díaz como diputado del Partido Revolucionario Institucional en la 51ª Legislatura, actuó de manera prepotente al despedir, de manera grosera, a su suplente en las puertas del Congreso del Estado cuando Mujica Díaz regresó el 19 de abril a querer ocupar su curul. Además, Jaso Escobar refirió que en su calidad de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal, el exdiputado fue denunciado en reiteradas ocasiones por presuntos fraudes financieros y cuenta con más de 40 averiguaciones previas en la Procuraduría Local. Jaso Díaz comentó que de los 18 candidatos para ser fiscal morelense, Daniel Montero ya declinó participar. Cinco de ellos estarían descartados por su edad, entre ellos Yolanda Gutiérrez, quien además fue nombrada como funcionaria de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. El exdiputado priista solicitó permiso para dejar el cargo el pasado 27 de marzo para buscar la candidatura a la alcaldía de Jutepec y, posteriormente, se valió del personal de la Junta Política y de Gobierno, así como del área de finanzas del Congreso local para regresar a las instalaciones y supuestamente continuar con el trabajo legislativo. Con información de Eric Abraham, Noticieros El Regional.